Salah no estará este martes en la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Barcelona. Justo antes de empezar la conferencia de prensa previa al partido, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, confirmó la baja de su delantero estrella en declaraciones a las televisiones con derechos. Así lo anunciaba el entrenador alemán en la casa del fútbol, Salah. No puede jugar mañana. Está mejor en su recuperación, pero no puede jugar mañana. Minutos después, en la conferencia de prensa oficial, el entrenador confirmó la noticia, desgraciadamente, Salah no va este martes. El futbolista egipcio será pues baja, junto a Firmino, lo que deja muy mermada la delantera de los Reds que se queda con Mané como único. Integrante de su temido tridente, Mohamed Salah abandonó en camilla St. James Park el pasado sábado en los minutos finales del partido de la premiera ante el Newcastle. Colisionó con su cabeza contra la cadera del portero, quedó tendido en el suelo y el doctor tuvo que tomar una decisión. Decidió sacarlo del campo, opción que por supuesto respetamos, explicó. En su día Klopp, el futbolista, que dejó el campo entre lágrimas, terminó de ver el partido en el vestuario a través de la televisión. Estaba bien, decía entonces Klopp, que este lunes ha descartado su presencia en Anfield para jugar contra el Barcelona. El equipo que dirige Ernesto Valverde parte con un resultado favorable tras el 3-0 obtenido en el Camp Nou, un plato complicado de digerir para el conjunto inglés, necesitado de goles precisamente cuando debe prescindir de sus mejores delanteros. Aún así, el técnico ofreció un discurso esperanzador. Creemos, creo en mis chicos, esto es fútbol, no. Tenemos a nuestros dos mejores delanteros y hay que marcar goles al Barcelona. Sé que la vida no es fácil. Pero vamos a intentarlo. Si tenemos opciones, plantaremos cara, advirtió. Si bien, sabe perfectamente contra quien se enfrenta y que, asumir riesgos contra el Barcelona puede penalizar a su equipo. Es muy difícil parar a Leo Messi y a todo. El Barcelona, queremos ir con tranquilidad y tener en cuenta otros aspectos además de la necesidad de ganar. El Barça, es un gran equipo y es complicado. Tenemos un resultado duro. Habrá que ir paso a paso, no pensar en el tercer gol antes que en el primero. Tenemos que ir poco a poco e intentarlo. No ponernos nerviosos, zanjo. Así hablan las estadísticas, el Liverpool busca convertirse en el tercer equipo en la historia de la Copa de Europa. En remontar un 3-0 de la ida de semifinales. Antes lo hicieron el Panathinaikos en la temporada 1970-71 y el Barcelona en la 1985-86. Las estadísticas, aunque muchas y variopintas, dejan en mejor posición al Barcelona gracias al resultado de la ida y por bien que el Liverpool solo haya perdido uno de sus 18 encuentros de semifinales en Anfield. En todas las competiciones europeas, solo en tres ocasiones un equipo ha sido eliminado de la Champions tras ganar la ida por tres o más goles. La última vez que ocurrió fue el propio Barcelona quien perdió contra la Roma. En los cuartos de final de la temporada pasada, 4-1 en la ida, 3-0 en la vuelta. El equipo azulgrana ha ganado en sus anteriores dos visitas a Anfield en la Champions. Venció 3-1 en noviembre de 2001 y 1-0. En marzo de 2007 y es el único equipo que ha ganado más de una vez al Liverpool en su casa en la competición europea. Puedes seguir Deportes del País en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la newsletter.